Dios lo bendiga a quitar la comida de los niños, de la iglesia, del Meisture, de Nevada, de aquí canto su niño, aquí está el odio, aquí está la palabra, aquí está el odio, aquí está lo todo, aquí está el odio y la bendición que son la bendición de los niños, son muchos niños, son muchos, muchos, es el día que cocinamos, la paila, ese barro de colos por sangre de Jesús hay agua, mandamos a comprar agua ok, yo te voy a hablar por usted mucho para el Señor bendice, usted para bendice a mí también, me lo bendiga mucho, yo soy frío, yo soy amor yo soy un grupo de niños que viene a comiendo para cometer el nombre de Jesús del Padre, Hijo, el Padre, el Padre del Santo, ok, damos saludos ¿Tú te vas a poner para nosotros que se hacen? Sí ¿Vas a poner un envelope en él? ¡Lean Barrio! ¡Dame plazo grande de palabra for美國! ¡Gracias! ¡Gracias! Que envive Cristo Un aplauso grande para Cristo Gracias a la pastora Dios le bendiga mucho Dios le bendiga mucho Y le manda más alimento En el nombre de Jesús ¿Quién quiere bicicleta? ¿Quién quiere bicicleta? Yo ¿Quién quiere bicicleta? Yo ¿Quién quiere bicicleta? Yo Un aplauso fuerte 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 Ok aquí está el maestro son Fuerte 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 Ok aquí está los niños Ok aquí está comer mucho mucho Ok dice un amén Dice un amén Dice un amén Dice gloria a Dios Dice a su nombre Y a su nombre Amén Gracias Señor Gracias Señor Por la comida Para la vida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Del Padre Del Padre Hijo Hijo El Espíritu Santo Amén Amén Y amén Amén Comemos en el nombre de Jesús Comemos a salvo Comemos juntos en el nombre de Jesús Comemos Con paz Con amor Con gozo de Dios Ok Amén